¿Qué es España en la guerra de la independencia de Estados Unidos? Por las presiones de Franklin, que está en París, de los mediadores que vienen a España, incluso la propia opinión que cambia del conde de Aranda, va acercándose a los insurrectos como un medio de aprovechar una coyuntura americana que de alguna manera les favorezca frente a la constante rivalidad que tienen por Inglaterra. Es decir, ni Florida Blanca ni Aranda son ciegos ante las posibles consecuencias de la emancipación de las colonias inglesas, pero también se dan cuenta que el debilitamiento del poder inglés en América del Norte favorece la tranquilidad de los territorios españoles. En este sentido, España tiene una doble acción. Por un lado, financia a los rebeldes americanos. Pone en marcha alguna incursión que protagoniza Galvez desde los territorios del sur, Dimitropes, los territorios cercanos al Mississippi. Y también da entrada como tema de opinión, porque la prensa española recoge, a este acontecimiento que, sin lugar a dudas, conmueve toda la opinión pública europea. En este sentido, Estados Unidos abre una posible brecha entre lo que podríamos llamar una política racional, ayudar a aquellos que son enemigos de nuestros enemigos, pero también frente a unos intereses de una potencia colonial que está ayudando a unos colones a sublevarse, independizarse de la metrópoli. Este será uno de los grandes equívocos del tema. Gracias por ver el video.